Uy la **** que... Chicos les traigo un juego, que en realidad no sé si es un juego, la verdad yo lo vi muy por así encima y parece que es como... Se llama Don't Scream Es de terror En este juego supuestamente, no sé, parece un video o no sé si es que vos caminas o vos lo manejas o tiene tremendos gráficos porque parece real Básicamente es eso, no tienes que gritar, no está permitido gritar porque perdés, así que vamos a ver qué tal Va a estar complicado igual, yo soy bastante **** y siempre emito algo, algún sonido, así que perdón, voy a tratar de no hablar, voy a expresarme con la mente Nos vamos a comunicar telepáticamente Atención, la audiencia es una deuda, para la mejor experiencia de jugar con la luz de la luz Ya está Ensurete volumen, turn up to the maximum, wear headphones to block out outside noise Bueno, no llegué a leer y encima no entiendo nada, una **** Ok, lo hizo un perro Como que está lloviendo Antes de jugar, no grites, por favor, juegue el juego de la manera que lo intentamos, los grites Si hablas demasiado loud y tu voz excede el nivel del micrófono de la luz Para resultados optimales, deberías determinar la mejor distancia, no grites Mal momento para hacer de boquita Sobrevive durante 18 minutos sin gritar However, time only progress when you move El truco es que solamente cuando, no es que me puedo quedar parada, tengo que ir moviéndome Vamos a calibrar esto La onda es que yo le tengo que escribir así, pero si yo grito, claro esta Tienes que calibrarlo para un grito Ah, ah, como ah, ah, ah Golpea la mesa No, va, va bien, va bien Discorno, play Video, cotorello, video, high quality, play No, amigo EW EW, es muy real Igual le subo un poco la ganancia O sea, si yo puedo hablar, puedo hablar tranqui Pero la cuestión es, puedo soltar, no Amigo, es muy real Simulador de Logan Paul, boludo Es que los screamers, como son boludo Grito para ver si se me reinicia No, amigo, lo estoy pasando re mal Ay, se siente todas las pisadas, la c*** de su madre EW, esto se podría jugar con los BR Es muy real Ah, ok, ahí se pausa Y pero que, o sea, yo tengo que hacer algo Ah, creo que el chabón decía que me tengo que pegar el micrófono No, tengo que aguantar Caminar nomás Ok ¿Quién fue el hijo de p*** que me cagió el grito con 300 bits? Gracias por los bits Sí, acuérdense que ustedes pueden pagar para asustarme también En los paneles de abajo Por favor, no lo hagan, pero si es por plata es como bueno Igual me c***o con el grito de recién boludo Ya de por sí Lo peor es que... Estoy sola boludo Ay boludo, es muy... El sonido es... Bueno, estaba medio como muy... A ver, empecemos otra vez No puedo creer el... El timing Ok, voy a ir para otro lado, a ver El timing que hicieron... Con... Que es justo de play boludo Espero que se escuche bien Porque encima... Ayer estaba jugando el Finals at Freddy's Estaba jugando el Finals at Freddy's Uy Uy Ay la p***o Me asusté con mi propio coso, boludo Con mi propia muerte Había algo ahí Había algo ahí Había algo blanco ahí La Lía y la Virgen purísima Sin pecado concebido A ver Ay Dios Tengo mucha miedo Es muy real Y encima como se van saliendo las... Como se van saliendo las hojas ASMR de pisadas ¿Vieron? A mí es muy real Yo cuando lo vi por primera vez Pensé que era un video Fuera de jodas Allí hay una casa, creo Hijo de p***a Hijo de remil p***a Así se me sale el corazón, f***os Gracias por el... Gracias por... Gracias por... No quiero hacer macho ruido Chicos... Yo solo... Quiero hacer una pregunta... Ay Dios... Están muy baratos los sustos... Están muy baratos los sustos... Están muy baratos los sustos... Me estoy persiguiendo en mi propia casa Hijo de la gran p***a A la 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 p***a Sí... Chicos No sé lo que le iba a preguntar... ¡Ay! Te quiero mucho Cami, pero también tengo miedo X de... Lo que le iba a preguntar... Era si ustedes sabían... Si... Si ustedes sabían si lo... Si son escritos... Yo me voy a la p***a Dios... Te quiero que... ¡Ay! Si los scremers son muy visuales... Porque realmente... No quiero jugar a esto.... Si... Si los scremer son tan visuales... No sé si son... Porque así... Me salta algo en la cara... Porque... Tengo un miedo real... O sea, miedo de que me pudo llegar a traumar Tengo el corazón Tengo el corazón frágil Esta hoja muy real Hijo de reto Supongo que mientras vaya pasando el tiempo Más cosas van a ir apareciendo, ¿no? No puede ser tan real esta garganta Dios, mata Me está respirando el oído Dios, paola Dios, patro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!